hola mis chicas bellas y hermosas bienvenida a mi canal de youtube sandra extensiones de pelos aquí vas a ver los mejores tutoriales que tú te puedes imaginar de tu vida primero mis chicas vamos a hablar sobre las extensiones de fibra natural que primero que yo hago con esto lo primero que tienen que hacer es compartir tocar las compañitas y comparte mi vídeo para que tus amigas puedan ver los mejores tutoriales de las extensiones de fibra natural y mucho más hoy vamos a hablar cómo lavar una peluca de fibra natural cómo hacer el corte cómo hidratarla cómo sellar la punta y etc quiere quedarte aquí así que no te me vaya de ahí no te muevas no te me muevas así que ya ustedes saben empezamos haciendo la prueba de cómo hidratar y lavar la peluca de fibra natural y empezamos lo primero que voy a utilizar es un cepillo de araña entonces la peluca tiene que estar bien desengredada si veo que tiene algún enrede utilizo este fresito que es muy muy fácil de manejar la peluca si está muy enredada así que una vez que ya está bien desengredada pues bien nada chicas una vez que está bien desengredada la peluca lo que voy a proceder a que ya la desengrede chicas recuerden por favor traten de no utilizar gotica la peluca de fibra natural no pueden resistir gotica no le unten gotica porque la van a poner dura por favor por favor ok vamos a lavar la peluca antes mis amores es muy importante que ustedes sepan que la peluca la peluca la peluca tiene su champú de fibra o sea traten de que el champú siempre sea sin estar la peluca no se truja lavándola solamente se hace así porque el pelo sintético no coge sucio solamente lo que coge sucio es el frontal entonces donde va a trujar solamente es aquí y la parte del gorro solamente el gorro y el frontal de esta parte de aquí que usted va a trujar porque esto lo único que coge sucio el champú tiene que ser siempre sin estar tiene que asegurarte que la peluca no tenga nada de grasa si tiene mucha grasa tiene que asegurarte que la peluca no tenga nada de grasa si tiene mucha grasa es más recomendable que utilice algún producto que arranque grasa para quitarle la grasa luego utilice el champú sin sal es muy importante que cuando la laves bien es muy importante que la deje hidratando de un día para otro o por lo menos dos horas mientras más la hidrate más bonita y suave y natural se ve la peluca es muy importante que cualquier producto que le haya colocado a la peluca le enjuague sumamente bien pero cuando digo que le enjuagues bien es que le enjuagues bien es muy importante que si la dejas secar al aire libre al aire libre la peluca te puede durar más que secando la he secado es muy importante que me diga de donde me sigue si te gusta mi vídeo así que comparte y comenta por favor ti ok mi chica bella una vez que ya la he lavado bien entonces que disculpen el reguero pero es necesario para poder explicar todo lo que estoy haciendo no se ve reguero bueno no se ve reguero bueno que bueno ok entonces ya está lavada la desenredo asegurando que no tiene nada de nudo mujer en agua ok entonces que voy a utilizar voy a utilizar el producto de fibra natural de mi marca como todos los tratamientos los acaricios los masajeos y lo coloco muy bien en la punta porque lo más importante lo que se reseca más de este pelo si no tiene de este producto del de fibra natural si no tiene o utiliza el mejor producto que tenga en mano miren que va a evitar la peluca que tiempo te puede durar años siempre y cuando lo cuide ya está lista que voy a hacer ahora a enjuagarla no no se enjuaga de una vez por eso tengo por eso tengo esta punta significa que para algo la tengo ok ya está bien desenredada está bien hidratada y esta es tu duda que voy a hacer aquí voy a dejar la peluca de un día para otro o dos horas tres horas o depende de ti o dependiendo la rapidez que tú tienes para utilizar la peluca si no tienes rapidez tienes que dejarla con el tratamiento lo más tiempo posible más hidrata y más suave queda así que la dejo ahí hasta mañana como no la voy a utilizar hoy y mañana le doy la terminación de esa bella peluca si te gusta dime de dónde me sigues de qué otro vídeo quiere que Sandra te diga y recuerda mi reina que eres la mamá de las detenciones en fibra natural bye bye nos vemos en el próximo capítulo